Hay días, en lo que me despierto y me pellizco, estás conmigo de diez más, estoy asustada, todavía estoy asustada, todavía es un sueño, porque sigues estando perfecto según pasarlo, y incluso los peores veces se han reír, no tendríamos uno si eso no diera tiempo. Porque cuando quieres a alguien, abres tu corazón, cuando quieres a alguien puedes crecer. Si quieres a alguien y no tienes miedo a despertarle, probablemente nunca te reza a nadie como yo lo hago. Probablemente nunca te reza a nadie como yo lo hago. Cuando dices que te encanta como te hago sentir, todo se vuelve en un real. No tengas miedo, no tengas miedo, porque eres todo lo que necesito. Porque sigues estando perfecto según pasarlo, y incluso los peores me hacen sonreír, No tendríamos uno si eso no diera tiempo. Porque cuando quieres a alguien, abres tu corazón, cuando quieres a alguien puedes crecer. Si quieres a alguien y no tienes miedo a perderle, probablemente nunca te reza a nadie como yo lo hago. Probablemente nunca te reza a nadie como yo lo hago. Porque cuando quieres a alguien, abres tu corazón, cuando quieres a alguien, abres tu corazón, cuando quieres a alguien. Si quieres a alguien y no tienes miedo a despertarle, probablemente nunca te reza a nadie como yo lo hago. Probablemente nunca te reza a nadie como yo lo hago. Probablemente nunca te reza a nadie como yo lo hago. Amén